salón amigo dios te bendiga grandemente estás en tu canal tipo biblia pura amados este canal está diseñado para todo aquello el neófito nuevo creyente que así como yo en un principio pues deseaba y anhelaba tener por lo menos un punto de referencia sobre cómo estudiar la sagrada escritura por eso nos hemos dedicado con mucho amor y con mucha paciencia pues a traerle este canal con diferentes puntos doctrinales tratando de enfocarnos en responder cada una de nuestras incógnitas justamente cuando éramos neófito cuando éramos un nuevo creyente pues yo quise anhelé de un principio tener un punto de referencia sobre cómo estudiar la biblia para poder entender los pasajes bíblicos y algunas cosas difíciles que en ellas se encuentran así que amamos hermanos hoy en día nos encontramos con un capítulo expresando para aquella persona a la cual desean saber cuáles versículos específicos hablan acerca de la divinidad de nuestro señor jesús usted sabe que hay muchas doctrinas por ahí que dicen que jesús no es dios pues si a ti te interesa cómo poder refutar todas estas doctrinas y malas enseñanzas no te muevas ya comenzamos dios te bendiga amados así como vimos en la intro estamos tratando de enfocarnos justamente en la triología de nuestro dios el padre sabemos que nosotros somos cristianos evangélicos y seguimos a jesús y decimos que jesús es hijo de dios pero a la vez él también es dios así también como el espíritu santo pero hay ciertas doctrinas y corrientes doctrinales las cuales nos enseñan que esto no es así sino algunos dicen que jesús es un profeta más que vino otros dicen que el espíritu santo es una fuerza activa de dios y otros pues dicen que el mismo señor jesús no es dios sino más bien que es parte de la creación de los ángeles que dios el padre pues creó a jesús pues si usted desea saber amados hermanos en cuáles textos bíblicos usted puede apoyarse para poder enfocar esta doctrina está para poder contrarrestar estas ideas fíjese primero génesis capítulo 1 versículo 26 el padre nos dice entonces dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza que quiere decir aquí la palabra hagamos obviamente está hablando de varias personas en la palabra original 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 en griego se escribió en el hebreo y después la traducción en el griego se escribió así no en plural hagamos algunas personas contrarrestan esto diciendo que éste está hablando está relacionando con los ángeles pues esto no es así cuando dios está hablando de y dice hagamos al hombre a nuestra imagen está hablando justamente con la persona de la trinidad es decir está hablando con el padre está hablando con el hijo y con el espíritu santo el mismo juan dijo en juan capítulo 1 versículo 1 en el principio era el verbo el verbo era con dios y el verbo era dios amados en la misma vida lo dice claramente que él estaba en el principio con dios querer el lobo que él era la palabra y si era la palabra el verbo es decir que todo lo que existe como dice más parlante las escrituras fue hecho porque pues por él por medio de él todo lo que existe inclusive los mismos ángeles fueron creados por el mismo señor y mira lo que más sigue diciendo el mismo señor jesús dijo ahora pues allá en juan cap juan capítulo 17 versículo 5 dice la díjese la biblia ahora pues padre glorífica me tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese que quiere decir esto juan está empezando es manifestando a jesús como dios dios el padre dios el hijo y dios el espíritu santo eso está diciendo que antes de que el mundo fuera ya él estaba con una gloria muy fuerte la misma gloria que tenía el padre pero diciendo que antes de que el mundo existiera jesús ya era y él mismo le dijo a los discípulos antes de que habrán fuera yo soy si él mismo lo dijo amados hermanos es real es real jesús es dios y él existe como lo hemos dicho desde antes del principio de la creación él es el alfa él es la omega él es el primero y también es el último si él es el alfa y la omega estamos diciendo que todas las cosas existen por él él subsiste él dijo antes de que habrán fuera yo soy y sigue diciendo es decirle si nos trasladamos al capítulo 8 de juan dice jesús le dijo de cierto os digo antes que habrán fuera pues yo soy yo soy ese nombre fue el que dios le dio a moisés allí en el desierto le dijo yo soy el que soy y la única persona judía de la época que se atrevió a mencionar esto fue jesús yo soy vamos a entender de que él es antes de de que todo existiera antes de abraham él estaba él es el dios todopoderoso en juan capítulo 9 versículo 38 también se nos dice que jesús después de haber sanado a un ciego de parar un ciego de nacimiento dice la biblia que jesús le dijo crece en el hijo del hombre y cuando él vio al hijo del hombre dijo donde está el hijo del hombre jesús le dijo yo soy el que habla contigo y él le dijo pues entonces creo y dice la biblia que allí automáticamente este ciego le adoró si este ciego le adoró a jesús y no vemos a jesús impidiendo que sea adorado quiere decir que él es dios porque porque una nada que no sea dios no debe ser adorado los vemos en del antiguo testamento hasta el nuevo testamento que todo que crezca aquellas cosas que debe de ser dirigida a la adoración deben de ser únicamente a nuestro dios el padre más para adelante vemos a juan adorando a un ángel y que dice el ángel el ángel dice mira no lo haga yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas los que guardan las palabras de este libro o esta profecía adora únicamente a dios a quien hay que adorar a nuestro dios amado a nuestro dios entonces porque aquí vemos a un ciego que ha sido sanado adorando a dios es más vamos a para adelante porque vemos como jesús en un momento determinado sana a un paralítico y cuando él sana a ese paralítico que lo lo baja por un techo jesús le dice al paralítico tus pecados te son perdonado cuando jesús dijo eso muchos comenzaron a criticar y a claudicar diciendo pero y quién es este que hasta los pecados perdona y jesús le dijo para que ustedes vean que el hijo del hombre tiene potestad para perdonar pecado le dijo al paralítico levántate y anda no es así llamado entonces estos son textos bíblicos que avalan la realidad de nuestro señor jesús vemos a jesús perdonando pecado vemos a jesús sanando los enfermos vemos a jesús amados transfigurado en el monte de la transfiguración vemos a un jesús 100 yendo al padre glorificadamente después de haber resucitado dice que sus discípulos le adoraron y él no impidió que le adorara entonces si no se le impidió que le adorara eso quiere decir que él es dios que él recibe toda la adoración y mire mes y mire esto en el libro que estamos estudiando que es el libro de apocalipsis en el capítulo 5 que fue el que yo leí ayer en el vídeo de ayer lo leí completo pero hay una parte justamente en el capítulo 5 versículo ya 8 donde se dice que cuando el cordero hubo tomado el libro los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero y comenzaron a qué a adorarle estamos hablando de unas entidades más grandes que estaban se mitica del padre que hicieron se postraron delante del muerto señor jesús y le adoraron y nadie se lo impidió este es un texto que avalan textualmente amado valga la redundancia que jesús es dios que jesús es la misma esencia divina del padre esta es la piedra cortada no con manos de hombres que se escriben el profeta daniel o no entonces cada vez que no quieran venir con esta refutando amados hermanos con esta con esta teoría de que jesús no es dios aquí tiene un sinnúmero de textos bíblicos que se lo va a ir dejando uno por uno en la en el transcurso del vídeo y en la descripción para que usted pueda entender cómo y tener una base fundamental para cómo defenderse y poder apoyar su doctrina y su creencia amados hermanos porque a él le dice que el pueblo se perdió y es porque le falta conocimiento entonces amados hermanos con tantas informaciones que nosotros tenemos en la biblia es ilógico e injusto que nosotros nos extraviemos es momento de que nosotros comencemos a estudiar la palabra de dios podrían la más profundo mientras más profundo mucho mejor porque así amados hermanos nosotros vamos a alcanzar lo que es la la deidad las vamos a alcanzar lo que es la divinidad y poder contemplarla contemplar la divinidad de nuestro dios poder ver lo que es lo que se encuentra detrás del mundo físico ir al mundo espiritual donde está dios directamente entonces lo dejo con esto amados hermanos jesús es dios es la misma esencia el espíritu santo también es dios dios te bendiga dios te guarde